Eran universitarios, fallecen seis estudiantes y un profesor de la UNAM en un accidente en la México-Toluca. Más propuestas. Los candidatos a la presidencia asumieron el día de hoy más compromisos que ataques en la jornada. Calderón, en Haití. El presidente realiza gira en menos de un día en la isla. Homenaje emotivo. Actores y familiares despiden a Julio Alemán. Buenas noches. Bueno, que nos acompaña, se lo agradecemos. Y bueno, tenemos mucha información, así que nos vamos rápidamente al saludo de esta noche de jueves, el canal 49.1 de Sacramento en los Estados Unidos. Buenas jueves, qué rico, 12 de este mes de abril. Hoy quiero saludar a los amigos que nos ven a través de Megacadena. Y claro también, aquellos que me han expresado que nos acompañan a lo largo del estado de Texas. Comenzamos con la información de este terrible accidente que tuvo lugar muy temprano en la carretera México-Toluca. Era un autobús de estudiantes de la UNAM. Ellos se dirigían a unas prácticas de campo en Michoacán. Lamentablemente encontraron un terrible accidente antes de llegar a su destino. Sí, horrible. Fue muy tempranito ahí en la México-Toluca. Desafortunadamente, fíjese usted lo que son las cosas como resultado de todo ello. No solamente tenemos a estos siete fallecidos, sino que hay personas que están graves. Una profesora de tan solo 33 años sufrió la amputación de su brazo izquierdo. Esta mañana se presentó una fuerte movilización de equipos de rescate y emergencia del Estado de México en la carretera federal México-Toluca. En el kilómetro 41 más 500, yacían cuerpos aplastados de jóvenes provenientes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sitio se notaba la presencia de un remolque con semillas de trigo y llantas arriba. A unos metros de distancia, el autobús volcado, elementos de servicio de urgencias del Estado de México y de la Cruz Roja, atendían a algunos estudiantes heridos. Un tráiler de doble caja, se le desprende la caja tercera, viene impacta con un autobús, con un tráiler. El tractocamión con la otra carga sigue sobre la carretera, más o menos a la altura de las plazas outlets, impacta entre cinco o seis vehículos, dejando nueve presionados leves, que son atendidos en el lugar. Aquí en el lugar de la volcadura tenemos hasta el momento seis muertos. Se traslada a cuatro pacientes graves al Centro Médico López Mateos, ocho pacientes a la clínica 220 y el resto es atendido en el lugar. Alrededor de la trágica escena, los curiosos miraban cómo el autobús particular con placas 826 RA7 está literalmente destrozado. Kilómetros adelante, a la altura de reconocido centro comercial del municipio de Lerma, el tráiler con placas 781 DP3 se estrelló contra un árbol. De acuerdo con el subdirector de tránsito de Lerma, se logró la atención del conductor de la pesada unidad, quien a su paso por el municipio, arrepentara a varios vehículos que transitaban por la zona. Aquí vino a parar, aquí ocasionando daños a los vehículos. Hasta ahorita tenemos registrados dos lesionados, ya fueron atendidos, no son de gravedad, únicamente los daños materiales. El conductor que vino aquí, ahora sí, llegó hasta aquí su tráiler, trató de darse la fuga, pero se le logró asegurar el realismo. Jacob Mesa, Meganoticias. Bueno, y los mensajes de PESAMES, no se van a esperar en las redes sociales, los mensajes de los diferentes partidos políticos, del presidente Calderón incluso, de Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, también Beatriz Paredes, la señora Wallace, Miguel Ángel Mésar, en fin, muchos mensajes de PESAMES a la comunidad universitaria, y también el gobernador del Estado de México, Herubiel Águila, ofreció su apoyo y su solidaridad, a los estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, que resultaron heridos en este fatídico accidente. Los universitarios se dirigían, como le mencionábamos, hacia Michoacán, a una práctica de campo. Proceder con todo el peso de la ley, en contra de quién o quienes resulten responsables. Así es que hoy, una vez más, expreso mi solidaridad a la UNAM, mi sentido pésame a los familiares, de las personas que fallecieron en este accidente, y todo el respaldo, que por ley debo brindar, pero también por convicción, y en mi calidad de universitario. Y después de corroborar la identidad de los jóvenes que murieron en esta volcadura del autobús a la altura de Ocoyoacac, en la carrera México-Toluca, a unidades del gobierno del Estado de México dieron a conocer los nombres de los seis estudiantes y el profesor de la Universidad Nacional, que desafortunadamente fallecieron en este percance. Las víctimas fueron identificadas como Fabián Rangel, Pablo Esquivel, Alma Fernanda, María Fernanda Cebedo Arroyo, de 18 años, Daniel Bárcenas, de 19 y Pablo Sheibar Ackerman, de 60. Este percance se registró a las 7.50 del día de hoy, a la altura del kilómetro 41 de la mencionada carretera, cuando la caja del tráiler se desprendió ocasionando la volcadura del autobús en el que viajaban los estudiantes universitarios. El chofer del tráiler, Rafael Nicolás Durán Lodano, de 28 años de edad apenas, fue detenido y puesto a disposición de la Policía Federal. Pues obviamente, PSTV también se une a ese pésame que han lanzado a la comunidad universitaria y por supuesto que también a las familias y seguiremos la información para nuestro auditorio. Pero por el momento cambiamos de tema y nos vamos al sismo que sacudió, sigue temblando, no solamente en México y todo el mundo. Hoy fue en Baja California Sur, en Baja California Norte, perdón, y Sonora. Así es, se reporta que en Sonora el sismo se sintió solamente en algunas comunidades, pero en Baja California Sur fue de más de 6 grados. En Guerrero Negro, municipio de Mulegé, Baja California Sur, las autoridades de protección civil han iniciado con diversos recorridos en la población a fin de verificar que no existan daños estructurales importantes en escuelas y edificios públicos debido al temblor de 6.8 grados Richter que escudió la región la madrugada de este jueves. No ha habido daños así que lamentar o nada relevante. Investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada han dado a conocer el tipo de movimiento que originó este sismo. Este es, son dos placas, una con otra y hacen un deslizamiento de tipo lateral. Eso es el falla, es la falla de la torre. Este tipo de sismos, de fallas transformen, genera muy pocas réplicas. No vamos a esperar más de una semana con réplicas. Es muy diferente a lo que está ocurriendo en Guerrero Oaxaca y lo que está ocurriendo en Michoacán. Vamos a esperar muy pocas réplicas. En un par de semanas se va a desvanecer completamente. La alerta continúa en Guerrero Negro, Mulegé, por lo que autoridades municipales continuarán con el operativo de seguridad y verificación. Como todos los días, nos vamos ahora a las campañas por la presidencia de la República. Comenzamos con Enrique Peña Nieto que estuvo en Querétaro en el futuro de la industria aeroespacial. Y es que en Querétaro hay muchas empresas dedicadas a abastecer a la industria aeroespacial. Así es, bueno, Enrique Peña Nieto hizo algunos compromisos más en esta campaña por la presidencia. También se refirió a este spot, a este comercial o este video de Acción Nacional en donde lo llaman mentiroso. Dijo que serán las instancias encargadas de analizar si se violó la ley o no. Y bueno, también se dio tiempo para atender a las fans. Fue como una especie de peñaseñal. El candidato de la coalición Compromiso por México Enrique Peña Nieto había llegado a la ciudad de Querétaro. La primera parada fue durante el foro El Futuro de la Industria Aeroespacial en México donde signó su compromiso número 17. Al concluir el evento ofreció entrevista a los medios de comunicación. Allí reveló que su partido ya acudió a las autoridades electorales para que analicen la legalidad del video lanzado por el Partido Acción Nacional. Mientras afuera continuaba la verbena El al interior rechazaba que se estuvieran rebasando los topes de gastos de campaña. Es parte de una estrategia que de repetir muchas veces una mentira hicieran la verdad. Lo que preocupa es que aquellos partidos que no se ven en escenarios de triunfo donde están los recursos. Sobre los dichos del expresidente Vicente Fox que sostiene que Enrique Peña Nieto ganará la elección el candidato del tricolor muy sonriente dio la bienvenida al comentario. Bienvenido y agradezco esta y otras más voces de simpatía y de respaldo. Y llegó el momento de entender a las fans. ¡Vota con sus fans, señor! ¡Vota con sus fans! Este viernes Enrique Peña Nieto estará de gira por el estado de Guerrero. TBCN Jessica Murillo Barragán Bueno, y Josefina Vázquez Mota estuvo en Monterrey candidata de Acción Nacional y tal como lo hiciera cuando era diputada ella insiste en que urge la aprobación de la reforma laboral. También habló de vincular la educación de nuestro país con las necesidades del sector productivo. Al dirigir un mensaje ante empresarios y ciudadanos regiomontanos la candidata presidencial del PAN Josefina Vázquez Mota llamó a una cruzada por la productividad de México cuya meta principal es impulsar las reformas estructurales que le hacen falta a nuestro país así como una mayor infraestructura y una reforma a petróleos mexicanos. Si queremos crecer necesitamos más energía si queremos crecer necesitamos más opciones de energía Femex tiene que ser más competitiva y funcionar como una empresa pública moderna para lograrlo es indispensable complementar los recursos públicos disponibles con bonos ciudadanos y debemos valorar seriamente bursatilizar un porcentaje menor al 51% de acciones de la empresa. Esta cruzada por la productividad también busca impulsar y concretar la reforma laboral. Es fundamental seguir promoviendo la reforma laboral y que nos permita la creación de por lo menos 400 mil empleos adicionales cada año. Aseguró que de llegar a la presidencia de la república vincular la educación con las necesidades del sector productivo y social ampliará de 200 a 400 las incubadoras de negocios en las universidades además de que impulsará una cultura de la productividad estrechando lazos entre instituciones educativas y empresas. Para TBCN Mari Carmen Wister. Los aspirantes a senadores de Acción Nacional Ricardo Anaya y Laura Rojas se refirieron nuevamente a las declaraciones sobre los incumplimientos de Enrique Peña Nieto cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México. Ellos dicen que no son una guerra sucia sino denuncias que los mismos ciudadanos han comprobado. Ayer lo dijimos vamos a estar subiendo o dando a conocer en los siguientes días los compromisos no cumplidos de Enrique Peña Nieto seguimos recibiendo denuncias de los ciudadanos que nos están ayudando ellos mismos a certificar o a verificar estos compromisos no cumplidos. Reiteraron que estas denuncias en contra de Peña Nieto no son parte de un desprestigio en esta época de campaña electoral pues por eso están dando la cara para denunciar con documentos y con pruebas las mentiras del candidato del PRI Partido Verde a la presidencia e incluso también piden que se presente el notario ante quien firmó los compromisos incumplidos. Es que hemos encontrado decenas de compromisos supuestamente cumplidos que o están incompletos o son inservibles o lo más grave ni siquiera existen. Y es que precisamente este llamado Tour de la Verdad en el que los panistas llevaron a un grupo de reporteros a ver los compromisos aparentemente o evidentemente no cumplidos desató hoy la guerra en la Cámara de Diputados entre priistas y panistas. Así es este recorrido llamado Tour de la Verdad hoy desató la campal en la Cámara. Vamos a ver. Los priistas de San Lázaro minimizaron el Tour de la Verdad que ayer realizó el Partido Acción Nacional a fin de comprobar que de los 608 compromisos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México 100 no fueron cumplidos. Dicen que se dejaron llevar por algunas piedras que aún hay en algunas obras. El asunto está en cómo dar el empleo a los mexicanos. El asunto es cómo crece este país. No el asunto es ir a ver si faltaron unas piedras de poner o sobraron otras. Me parece que se está desperdiciando el tiempo. Las campañas son relativamente cortas y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en las propuestas que este país necesita. Los blanqueazules se defendieron de inmediato. El asunto es que la verdad no peca pero incomoda. Y este tour de la verdad con cámaras con fotografías en tiempo real está demostrando que Enrique Peña Nieto mintió que Enrique Peña Nieto miente y que Enrique Peña Nieto seguirá mintiendo. La vocera de Josefina aseguró que trabajo y propuestas es lo que sobra en la campaña de la candidata. Hemos trabajado por hacer una campaña de propuestas pero también tiene que ser una campaña de contrastes en la que la gente se entere de las verdades o no verdades o incumplimientos de los demás candidatos. Además de que quieren conocer que si hubo compromisos incumplidos durante la gestión de Peña Nieto los PRI no quieren que a su candidato se le realice una auditoría sobre los gastos de publicidad. Ahí está el IFE para hacer su trabajo y que lo haga no necesitamos inventar nada aquí ni estar pidiendo nada el IFE solito va a hacer la fiscalización de los partidos entonces que lo hagan aquí nadie se puede oponer al culpito de la ley. La TDCN Mari Carmen Wister Manuel López Obrador candidato de izquierda o de las izquierdas a la presidencia se reunió con ejecutivos de finanzas ahí bueno recordará usted este estrecho o distanciamiento perdón este distanciamiento excedió entre el candidato y los empresarios en las elecciones pasadas bueno pues hoy salió vitorado entre aplausos y es que sabiendo que la vez pasada la campaña pasada no los podía ni ver ahora se reunió con la gente del IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y claro que le valió aplausos el decir no voy a revocar concesiones no les voy a dorar la píldora sin crear más impuestos solo con honradez se podrá impulsar el desarrollo nacional afirmó en su conferencia matutina el candidato de las izquierdas sin quitarle a los ricos para darle a los pobres sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos sin endeudar al país aseguró que con austeridad y con el combate a la corrupción y a los privilegios fiscales se obtendrán ahorros por 800 mil millones de pesos al año se terminará con toda la paragonalia del poder ya no habrán aviones y helicópteros privados para transportar a los actos funcionarios públicos López Obrador se reunió con integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas a quienes les dijo que está en sus manos un verdadero cambio económico o continuar con el mismo masoquismo colectivo si se da una especie de masoquismo colectivo no va a ser culpa de nosotros López Obrador respondió a los cuestionamientos del presidente nacional del IMEF sobre las reformas estructurales pendientes la necesidad de tener la necesidad de tener una reforma energética que le permita a nuestra principal empresa petrolera dejar de ser el botín de un sindicato yo no creo en eso porque esa es una agenda que nos impusieron desde fuera les prometió no dorarles la píldora con promesas vacías se comprometió a mantener la misma política macroeconómica y a no revocar concesiones lo que le valió ser despedido entre aplausos en otros asuntos el tabasqueño avaló la difusión del video de los niños sin conformes que se deje está bien hecho está bien hecho se refleja bien la realidad es fuerte pero es la realidad con ese video se está dando a conocer lo que no hicieron los medios de comunicación en 5 años David Martínez Huerta TBC Noticias y hablando precisamente de ese video de ese video que avala Andrés Manuel López Obrador y que ha causado esposor a los diputados de veras de veras que han chillado por ese video créanmelo bueno pues ahora hay un nuevo ya hay un nuevo video incómodo así es el movimiento nuestro México del futuro les da voz a estos pequeños niños actores del primer video ellos en él dicen como quisieran que crea el México de su futuro nos puedes dar tu visión para nuestro México del futuro pues en nuestro México del futuro la policía nos cuida sin secuestros ni matanzas ni robos que cambiara todo la matanza la droga que quitaran todo eso las pistolas para que ya no haga más la cuenta hubiera muchas escuelas me gustaría que mis hijos o yo viviera algo padre que mis hijos estuvieran ahí yo contento de que todo este país está limpio y hay trabajo no hay ninguna persona pobre ni rica que hubiera más hospitales y más y más parques y que no hubiera tanto tráfico a mí me gustaría que fuera un México pues más seguro porque bueno pues si no es un México seguro qué caso tiene salir a la calle si vas a estar con la preocupación de que te pueden asaltar y que ya no haya tanto tráfico o tanto smoke porque se va a acabar el planeta y nosotros no queremos que pase eso pues a mí también me gustaría que tuviera nuestro trabajo sin tantas personas que tengan vicios como drogas y garros me gustaría que México sea sin menos violencia sin menos rateros a mí me gustaría un México donde yo pueda salir a jugar a la calle y no me pase nada que no hubieran grafiteado nada no me gusta pues a mí me gustaría vivir un México seguro sin corrupción y con que la educación mejore que no haya mucha discriminación que no haya contaminación ambiental pues todos seamos libres todos tengamos derechos y que todos estemos seguros como hacer escuelas que esté todo 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 el mundo limpio que no haya vacío en la calle estudien mucho los niños para que no sean narcotraficantes ni rateros ya no no tener tanta inseguridad que los policías ya no les estés dando mordidas no pues un México mucho mejor con más seguridad un México más es que ahí está ese verdadero mensaje que tiene el video y se está tratando de desvirtuar o que están malentendiendo nuestros políticos especialmente los diputados los niños cuál es la voz de ellos que se dice el futuro de México son presente pero también serán futuro y ellos son los que probablemente en un sexenio un poquito más van a votar y es lo que ellos quieren vivir ahí está la voz y eso es lo que ellos necesitan con todos y bueno finalmente a través de los niños es lo que se quiere lograr conmover y ver que esas pequeñas generaciones les hará un futuro mucho mucho peor si no se hace algo ya y en este momento y bueno dejamos el tema y nos vamos a la gira del presidente Caledón por Cuba y también por Haití y bueno sobre Cuba antes de partir nuevamente condenó los años de bloqueo que ha tenido esta isla por parte de Estados Unidos también mencionó algo interesante aunque no es vinculante no es de a fuerza la posibilidad de que Pemex pueda explorar y explotar los hidrocarburos cubanos después se fue a Haití una visita de unas cuantas horas fue recibido por el presidente Michel Martelly poco antes de abordar el avión presidencial para viajar a Haití el presidente Felipe Calderón habló de la reunión que sostuvo con el presidente Raúl Castro y condenó el bloqueo que vive Cuba desde hace medio siglo esta visita es expresión clara del compromiso asumido en los últimos cinco años por mi gobierno para reencauzar y fortalecer las relaciones entre Cuba y México que México condena y seguirá condenando el bloqueo injustificado que se mantiene sobre la isla desde hace medio siglo antes de continuar con su gira que culminará en Colombia donde participará en la sexta cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Cartagena el mandatario habló sobre la firma de la carta entre Petróleos Mexicanos y la Unión Cuba Petróleo para que la paraestatal pueda explorar y explotar los hidrocarburos de la isla los titulares de Pemex Exploración y Producción y de la Unión Cuba Petróleo firmaron una carta de intención no vinculante para que nuestra paraestatal Petróleos Mexicanos valore las posibilidades de participar e invertir en la exploración y explotación de hidrocarburos dos horas más tarde Calderón llegó a Haití donde fue recibido por el presidente Michel Martelly con quien se reunió para tratar temas de relaciones bilaterales y de cooperación TBCN Lucio García Estrada En otras cosas acá en nuestro país la ley de cambio climático es ya una realidad Así es y es considerada por los legisladores como digamos el broche de oro de esta actual legislatura porque realmente está poniendo ya en papel aquellos compromisos que se han firmado en cumbres ambientales del mundo y que en México dicen serán ya una realidad aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto que expide la ley general de cambio climático La ley general de cambio climático es ya una realidad en nuestro país Se establecen dos objetivos centrales para esta ley El primero la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero y el segundo la adaptación al cambio climático Este marco jurídico es considerado el mayor reto ambiental para México y el mundo Le es lo mejor que tenemos pero las leyes son perfectibles y es necesario enfrentar estos cambios que están devastando el campo que están ahogando muchas cosechas Con esta ley damos cumplimiento estricto a los acuerdos de las últimas tres conferencias de las partes la 15 de Copenhague la 16 de Quintana Roo y la 17 de Sudáfrica Esta ley considerada una de las coronas de la actual legislatura impulsa la transformación de energía generada por combustibles fósiles a tecnologías que generen menores emisiones además contempla incentivos para promover la utilización de tecnologías de baja emisión de carbono El hilo conductor al que nos apeguemos fue la conservación y la recuperación de los sumideros de carbono como elemento fundamental para llegar a la mitigación es decir la conservación de nuestros bosques y selvas Si podemos hacer una gran diferencia a nivel país para proteger nuestros ecosistemas para proteger la calidad del aire para proteger la calidad de vida y la sanidad alimentaria de México Con la aprobación de la Ley General de Cambio Climático los gobiernos federales estatales y municipales están obligados a implementar medidas para proteger preservar y restaurar el equilibrio ecológico y garantizar el desarrollo sustentable También se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal Para TBCN Mari Carmen Wister Y es que los temas ecológicos son ya urgentes en el país hay muchos problemas pero este también nos está alcanzando es por eso que hay compromiso por parte de jóvenes y adultos en este tema Y ellos pretenden el próximo 1 de mayo crear la pintura más grande del mundo por supuesto el motivo es ambiental la búsqueda es salvar este planeta Ya no hay tiempo El planeta no aguanta más y la juventud debe ser la semilla para impulsar el cambio por salvarlo mediante el movimiento de generación de conciencia de Cuart más grande e importante del mundo Esto es lo que estamos buscando no menos para crear el lienzo más grande del mundo que será un collage de varios colores con más de 9000 metros cuadrados El cambio climático nos va a dejar sin agua potable y sin alimento El propósito es que el próximo 1 de mayo jóvenes y adultos de todos los continentes generen la pintura más grande del mundo Planet Icon es una convocatoria que se está haciendo en donde es muy fácil participar Algunos podrán hacerlo aquí mismo y ya formar parte de la pintura más grande del mundo o bien se pueden inspirarse más y hacer un cuadro que tasme lo que ustedes sienten por el planeta La convocatoria ya está en marcha podrán participar todas las personas interesadas que se unan a Planet Friends mediante las redes sociales ya tradicionales El proyecto durará 360 días está financiado por patrocinadores privados y pretende más allá del récord Guinness mover la conciencia de las personas para evitar hacer más daño al medio ambiente Mi compromiso Mi compromiso con el planeta es hacer lo mejor de mí para apoyar este tipo de acciones y pues a lo mejor es un granito de arena apagar la luz cuando sales de tu casa o desconectar los cargadores o así Poner mi grano de arena en todo este tipo de actividades en lo más que se pueda en cuidar el planeta de las formas y maneras más insignificativas como apagar la luz como usar lo menos posible el coche Y bien yo también me comprometo por el planeta Con imágenes de Pablo Calderón para TBCN reportó David Martínez Huerta Ya le comentábamos al inicio de nuestro programa ¿Se imagina usted un refrigerador en casa que son los que más la energía eléctrica gastan entre todos los enseres? Bueno, un refrigerador que ahorre el 85% de su consumo eléctrico Pues esto es posible por lo menos ya para refrigeradores de esos que están en las tiendas Esto lo creó una empresa una empresa transnacional pero que tiene presencia en México y bueno va a servir muchísimo no solamente para México sino para el planeta Se calcula que un refrigerador consume en promedio más de 414 mil watts al mes Ahora multiplique esta cantidad por 10 millones que es el número de refrigeradores que existen en los centros comerciales de changarros del país que mantienen encendidos durante las 24 horas los 365 días del año Vemos que un problema fundamental de los detallistas donde van a estar estos enfriadores los que llamamos changarros el 80% de su gasto es el consumo eléctrico Para revertir este derroche de energía una empresa mexicana logró disminuir en 85% el consumo en este tipo de aparatos Actualmente han reemplazado más de 350 mil Dando un equipo que tenga un consumo menor ayudamos a la economía de estos pequeños centros comerciales Por otro lado también es una convicción que tenemos de que tenemos que colaborar en el mejoramiento ambiental La sustitución de iluminación fluorescente por LEDs motores eléctricos por mecánicos para control de la temperatura materiales metálicos por plásticos es lo que permite esta reducción en el consumo y cierra esta cadena de sustentabilidad al reutilizar más del 80% de los materiales una vez que termina su vida útil En este momento ya tenemos algo de paneles solares para alimentar el uso de las oficinas sin embargo en un año en año y medio tendremos ya el 100% de nuestra energía de fuentes renovables Los procesos amigables con el medio ambiente en la producción y la responsabilidad social con sus trabajadores le valieron lograr la certificación internacional One Planet Company Las empresas y las personas entendamos que llevar una vida sostenible no es llevar una peor vida no es tener una peor calidad de vida que puede haber un crecimiento importante de forma sostenible Para continuar con este compromiso la empresa intentará reducir acero y consumo de energía eléctrica y producir un refrigerador que funcione a base de energía solar TBCN Alexandra Gas Bueno si le decimos que existe discriminación en el tema del agua podría sorprenderse pero esto sucede más de lo que uno cree allá en Puebla precisamente en Amozoc se quejan los habitantes de que por llevar agua a los grandes y exclusivos lujosos fragmentos a ellos los están dejando sin líquido Cerraron las oficinas del SUAPAP y no se moverán hasta que reciban un servicio digno El 90% de la población en Amozoc Puebla está organizándose para mantener cerradas las oficinas de esta dependencia hasta que les garanticen un servicio digno En su totalidad es nula ya no hay agua son muy pocas las horas de agua que nos caían ahorita ya es en su totalidad La inconformidad radica en pagar un alto costo por un servicio que carecen Son 1360 pesos en comparación con lo que paga Tepexala que son 300 pesos anuales y nosotros 1360 pesos al año y no tenemos el servicio y ellos tienen las 24 horas del día los 365 días al año Por lo tanto se están rotando para montar guardia en la calle 2 Sur 306 Estamos de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde de las 2 a las 8 de la noche y de las 8 a las 6 de la mañana Igual nos estamos organizando para la comida Con leños mitigan el frío y se mantienen al pie del cañón Aquí nos quedamos toda la noche varios compañeros ya algunos se fueron yendo como se iban lanzando aquí también el compañero y otros más se fueron yendo y ahorita volvieron a regresar porque queremos que se arregle que se solucione y el agua se está enviando a los nuevos fraccionamientos y a los originarios de Amozoc los están dejando sin alternativa En los últimos años se vienen los fraccionamientos a ellos por abajo del agua aparte de lo que pagan se les da el dinero se les regala vivienda a los responsables del SOAPAB y les ponen tuberías exageradas donde a nosotros y directas de los tanques a ellas y nosotros a los barrios y colonias que somos originarios de acá se nos niega el agua El déficit es de 310 litros por segundo para satisfacer la demanda únicamente en el consumo humano Con imágenes de Rodolfo Samud y Uriel Corrés Mega Noticias Pues en Mexicana nada más no ven para cuándo Nuevamente cuando todo parecía indicar que la empresa mexicana de aviación podría volver a volar ocurrió algo Ahora fracasó completamente la negociación entre Tenedora K y Med Atlántica Tenedora K dueña del 95% de las acciones de Mexicana dijo que en diversas ocasiones fijó fecha de cierre de compra-venta con Med Atlántica pero los representantes de dicha empresa nunca se presentaron Ahora Tenedora K seguirá en busca de inversionistas con solvencia moral y económica para realizar la reestructura de un nuevo grupo aeronáutico y sus empresas incluyendo Mexicana Y nos vamos nos vamos ahora a la pregunta de esta noche la pregunta de este jueves tiene que ver con este tema con este video que ha causado esclosor entre los diputados diputados exigen es la pregunta diputados exigen que se retire del aire el video incómodo ¿está usted de acuerdo? Bueno señor Flores Esqueda dice no estoy de acuerdo que se quite es mejor que alguien les enseñe cómo trabajar les patinan a los diputados muchas las bandas no arrancan avanzan el trabajo el señor Mendoza claro que no estamos de acuerdo porque se hace lo que ellos quieren si les dicen sus verdades se incomodan desgraciadamente para eso si van a ser mayoría para retirar ese spot Lacho de la Cruz dice no el video muestra la dura realidad del país que los diputados quieren disfrazar el señor Martínez no estoy de acuerdo les molesta que los saludan en algunas partes del spot como que son unos verdaderos holgazanes Cristina Cardón dice es cruel pero si los que pueden vender algo no hacen nada y solo ven por sus privilegios es el futuro que les estamos dejando a las generaciones por venir está bien que lo quiten si ya cumplió su objetivo sin embargo creo que los diputados se exageran ya que en la televisión pasan muchos programas con violencia en contenido y nadie dice nada Isabel desde luego que no la verdad no peca ah pero cuánto incomoda mejor retirémoslos a ellos bola de sinvergüenzas ellos son los diputados incómodos bueno Germán González coincide y dice no para nada dicen que la verdad no peca pero incomoda hasta que aparentemente algo les dolió pero ya sabemos como es esa clase de calaña solo ven por sus propios intereses y no les importa el pueblo si lo quitan entonces que quiten todos los spots basura de los partidos incluyendo los del IFE que esos en verdad se incomodan y a todo el pueblo esos dineros que gastan deberían destinarlos a los más necesitados Javier Ramo la verdad no peca pero incomoda pienso que sería bueno que los diputados asimilaran esto para que se construyan y cambien su pobre ego y hagan algo por cambiar positivamente su imagen con la sociedad Eduardo García dice claro que sí porque nuestro México del futuro está manipulando a los niños que hicieron este spot esto me recuerda al homólogo de los spots utilizando las campañas sus reelecciones la señorita Guadarrama de Texas claro que no ahora sí les preocupa que medio mundo sepa la calidad de los diputados que tenemos acaso serán tan ignorantes que aún no saben que los niños siempre dicen la verdad lo que me pregunto yo ¿qué pensarán sus hijos de ellos? Tlalicamos dice que ella cree que si lo quitan limitarían la libertad de expresión dice que es mucha exageración con que los niños son manipulados ellos son actores y cobraron por su trabajo que si el niño se fuma que si el niño que traga fuego que los niños secuestradores todos ellos son actores de que se espantan dicen si es la vida real señores diputados el señor Vicente dice como dijera el clásico no tienen pip y bueno tenemos más opiniones Fer de la Selva Juan Bobadilla Luis Galván Juárez Luis Valles muchas gracias verdaderamente que todos o la mayoría coinciden en que nuestros diputados pues sí se la tomaron muy a pecho todas sus llamadas van en ese sentido muchas gracias vámonos una pausa vámonos rápido sin embargo lo invitamos como siempre a ver estas imágenes así es es un búfalo de agua cayó por accidente en una cisterna esto sucedió en China y bueno como cayó en la cisterna este animal tuvo que ser rescatado con un grupo de bomberos cuando llenaron la cisterna en que se había caído ¿por qué? porque llenándola como es un búfalo de agua flota sabe nadar sabe salir de esto pues de estos asuntos y vea finalmente lo rescataron todo quedó en un susto y ahí va con vida después de esta heroica labor de varios y varios trabajadores esto en China es que estaba hundidísimo si puedo patar la cabeza y ya ya está regresamos porque tenemos vacaciones brillantes con llantas continental tu auto limpio y brillante listo para estas vacaciones te regalamos un kit de protección temple play en la compra de dos llantas continental cuatro llantas euskadi o cuatro llantas general continental tecnología alemana en llantas ya cumpliste tú presentando a tiempo responsablemente tu declaración y hoy quiero recordarte que solo tuya es la obligación y tú cumpliste cumplir nos beneficia a todos SAT servicio de administración tributaria cuando otros se esmeran por manipular la información yo juzgo la veracidad de las acciones mientras otros especulan y apuestan al azar yo doy las noticias para tomar decisiones suscríbete a la crónica la noticia hecha diario esta vez no te pierdas la edición de selecciones que presenta su especial humor alegrate la vida con las historias familiares más graciosas de nuestros lectores ríete a carcanabas con las fotografías más divertidas del reino animal y diviértete con la selección de nuestros mejores chistes ilustrados también entiérate de las 10 cosas que debes saber para prevenir la osteoporosis además al comprar el ejemplar de abril en puestos de revistas participa en el concurso compra y gana con selecciones podrías llevarte 10 mil pesos todo esto y más en selecciones una revista que comparte lo bueno de la vida búscala ya en tu puesto de revistas y si quieres más contenidos exclusivos visita selecciones.com Mientras otros llevan fobias a la portada nosotros damos una información equilibrada Mientras otros te cuentan telegráficamente lo que ocurre en el mundo yo aporto el análisis de lo ocurrido suscríbete a la crónica la noticia hecha diario vacaciones brillantes con llantas continental tu auto limpio brillante listo para estas vacaciones te regalamos un kit de protección tempo y play en la compra de dos llantas continental cuatro llantas euskadi o cuatro llantas general tire continental tecnología alemana en llantas regresamos con más que opina usted de las candidaturas independientes es decir de las candidaturas que no necesariamente pasan por los partidos políticos pues nuestro general citronio melarejo y manifiesta su opinión ya saben muy a su manera en por la culata soy soldado revolucionario que pasa compadre hace rato que no dispara que esta muy ocupado perdóneme compadre es que esta revisando algunos puntos de mi candidato y quien es el apoco es el que es Manuel Cloutier y quien le ha dicho a el que puede ser candidato uff nada menos que la constitución en el caso de Cloutier afloran muchas verdades ignorantes o perversas fallan las autoridades y afectan al ciudadano prestandole libertades artículo primero de la constitución todos los ciudadanos mexicanos tienen los mismos derechos porque otro si y el no porque el IFE no lo permite según la constitución todo ciudadano mexicano en uso de sus facultades cívicas tiene derecho de votar y ser votado porque la ley electoral no lo permite artículo constitucional ninguna ley o reglamento puede estar por encima de las leyes contenidas en la constitución es que él no tiene partido la constitución no dice que debe pertenecer a ningún partido pero es bueno pertenecer a uno a cual al de los corruptos al de los arreglistas al de los oportunistas al de los sinvergüenzas al de los chaqueteros al de los hipócritas a cual los partidos lo único que hacen es aceptar arreglo entre ellos para fastidiar al pueblo y ellos agarrar prebendas y canogías que no hay lugar para la gente de leyes y reglamentos el ciudadano se cansa debe estar en un partido para andar en esa danza o sea que como quien dice al tornar con gente transa oiga compadre creo que tiene razón el IFE no debe impedir que los ciudadanos ejerzan su sagrado derecho de votar y ser votado es más voy a alcanzar mi candidatura usted me da su voto me ayuda en la campaña y ya verá se imagina yo presidente que dice y si mejor nos esperamos a ver que opina el IFE bueno en otros temas el sindicato nacional de trabajadores del sistema de transporte colectivo metro advierte que la próxima semana podrían realizar un paro de labores que afectaría a 450 mil usuarios de la línea A de este transporte que corre del metro Pantitlán por avenida Zaragoza a los Reyes La Paz del Estado de México ellos señalan que el ultimátum es porque el gobierno capitalino ha hecho caso omiso a las condiciones de inseguridad que hay en el circuito donde corren los trenes y que ha derivado en que los convoys viajen a tan solo 35 kilómetros por hora cuando su velocidad debería ser de 85 Nosotros tomaremos la decisión la próxima semana el próximo martes nos vamos a reunir en Consejo General de Delegados a efecto de que se tome la determinación necesaria si es posible pararíamos primero la línea A con el fin de asegurar el servicio que estamos prestando con el fin también de que los usuarios que se trasladan en esta línea lo hagan con la mayor seguridad posible hagamos un recorrido informativo por los distintos estados de la república mexicana destaca Michoacán donde hay varios ejecutados así es 25 muertos en los últimos dos días terrible esta cifra bueno también en Guerrero hubo asesinatos fue a bordo de un taxi una agresión en contra de un empleado un directivo de tránsito de la entidad en Michoacán fueron encontrados los cadáveres de 11 personas en diferentes municipios del estado en diversos puntos del municipio de Lázaro Cárdenas las víctimas de entre 20 y 35 años que tenían huellas de tortura estaban maniatados y cubiertos de la cabeza con bolsas de plástico además presentaban el tiro de gracia dos de ellas fueron encontradas en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del entronque con la autopista frente a un lote de carros otros dos en la población de la mira y tres más en la tenencia de Guacamayas asimismo otros cuatro cuerpos fueron hallados en el municipio de Tuxpan y en el de Benito Juárez en Guerrero hombres armados a bordo de un taxi atacaron a balazos al subdelegado de tránsito de Acapulco Jorge Muñoz Cisneros el funcionario municipal logró huir de los agresores pese a las heridas y fue trasladado a un hospital privado para su atención médica el flamazo de un tanque de oxígeno en la clínica 1 del IMSS en Coahuila provocó el pánico de la gente y la movilización de bomberos así como de protección civil el hecho ocurrió cuando trabajadores de una empresa de servicios realizaban maniobras de mantenimiento en el cuarto de máquinas con dos tanques uno de oxígeno y el otro de acetileno el primero ardió cuando se cortaba un tubo no se reportaron heridos mientras tanto en el municipio de Ramos Arispe una familia fue víctima de una extorsión una mujer y sus dos hijos permanecían bajo amenazas telefónicas en el hotel La Estación ya que los delincuentes les pedían un millón de pesos para no atentar en su contra Elementos Antisecuestros y Policía Municipal acudió al lugar en las calles de Zaragoza y Benostia y Barranza de la zona centro ya son 12 casos de este tipo registrados en la entidad En Hermosillo, Sonora detuvieron a una banda de asaltantes de cuentavientes se trata de José de Jesús Lizael de 31 años y Gabriel Holguín de 37 ambos originarios de esa ciudad Estos dos presuntos delincuentes en sus declaraciones están señalando que el modo superandi era introducirse a los bancos y se percataban de los clientes que retiraban dinero en grandes cantidades en algunas de las ocasiones lo hicieron los despojos dentro de los propios bancos y los otros al salir de estos Los hombres a quienes se acusa de participar en por lo menos nueve robos a clientes obtuvieron un botín de alrededor de tres millones de pesos Tengo miedo de verdad ¿Por qué? Estoy sin embargo Nervio Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Estatal Doriela Yepes TBCN Cambiando de tema esta semana le presentamos a una lady de Morelia Bueno pues ahora le tenemos a un gentleman de Morelia un fuerte choque se registró en la avenida Camelina en donde Matías Lang Kilde de 20 años y Pascual Villalobos de 21 quedaron prensados en su vehículo para médicos los auxiliaron para después ser trasladados en ambulancia a un hospital trascendió que uno de los heridos es sobrino de una funcionaria de la Cruz Roja en Morelia después del choque de nueva cuenta salió a relucir la prepotencia de familiares de los lesionados pues agredieron verbalmente a un fotógrafo y a los policías que llegaron al sitio impidiéndoles realizar su trabajo porque querían que el hecho no se diera a conocer que el chico de la cámara es de cabrón es de chichimoso pero no chamba no es de risa ¿no crees? no es de risa güey es que no es de risa güey p***o morposo de mierda cabrón que fuiste no es de morposo p***a está aquí y tu chamba es mandarme perro morposo te compro tu p***a es que al parecer en México esto de ser asalariado se está convirtiendo en un pecado ¿no? ¿qué tal? no hay peor insulto que asalariado este o prole exactamente pues vámonos a hacer una pausa porque tenemos más este viernes no te pierdas sazonarte porque vamos a hacer un puré de jote con broccoli también vamos a tener unos mejillones romesco y un pastel de avellana quien sazonó te va a dar la salud de tu familia en la cocina TBC se siente estas son las páginas de un país majestuoso lugares que emanan magia en sus manifestaciones socioculturales mezcla de aromas sabores y colores acompañan en el recorrido a los visitantes acompáñanos el color de México martes y jueves 12 del día TBC se siente el amo de la noche el señor de la justicia el corazón partido la leyenda una serie que cautivará águila roja capítulo 2 inicia el 15 de abril es intenso TBC se siente nada en este cuadrilátero es sencillo ni discreto bienvenido al espectáculo más grande del mundo www.tbc se siente el eterna batalla entre la vida y la muerte ellos son la última línea de combate las cosas pueden cambiar si tú quieres nunca hay que juzgar en que una persona pueda o no hacer algo muchos ya comenzaron a hacer de este un país mejor hay miles de formas de participar cadena de ayuda TBC se siente horóscopos predicciones decretos y todo lo que necesitas para que la suerte esté de tu lado en las 12 casas inicia el lunes 16 12.30 horas por TBC se siente robar señal de cable tiene consecuencias mañana no se pueden perder mujeres en TBC porque sabe una cosa estará Jorge Fajón también tenemos a Maya Caruna en primera fila y además Fernando Mastroianni nos dice ¿cómo conseguir marido en tres pasos? Alita no hay que perdernos el programa mañana los esperamos nueve de la mañana por TBC se siente y bueno Corea del Norte lanzó el cohete UNHA-3 para presuntamente colocar en órbita un satélite meteorológico y bueno a través de imágenes satelitales se observa lo que podía ser el lanzamiento desde la plataforma de Tom Chagny y esta acción ha causado una gran polémica internacional Estados Unidos y Corea del Sur además de Japón están en alerta ellos temen que se pueda tratar de una prueba de un misil balístico sin embargo bueno comentarle que después de esta polémica de este temor de estas acusaciones al parecer el despegue en lanzamiento fue un fracaso porque los últimos reportes señalan que habría podido caer en el mar no está confirmado pero bueno al parecer cayó en el mar México y China se comprometieron a impulsar y fortalecer la promoción turística con el objetivo de incrementar el número de visitantes chinos a nuestro país después de una reunión que se realizó en la ciudad de Beijing funcionarios de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de Fomento de Turismo y Cooperación Internacional del gobierno chino se informó que el flujo de turistas de la nación oriental creció un 32% con respecto a 2011 otros de los acuerdos concretados fue el de incrementar la capacitación y preparación de guías de turistas que hablen ambos idiomas y en el sitio de la Asociación Nacional de Turismo de China se incluirá información para la obtención de la visa mexicana Bueno y la Asociación Nacional de Actores La ANDA rinde un homenaje una despedida muy emotiva al actor Julio Alemán Ahí estuvieron todos sus compañeros yo recuerdo grandes digamos que trabajos que hizo Alemán con Silvia Pinal como coprotagonista algunos algunos ya los hacían de hecho pareja en la vida real murió Julio Alemán a los 78 años de edad Esta tarde la ANDA preparó un homenaje para despedir al primer actor Julio Alemán falleció la noche de ayer a sus 78 años debido a un paro cardíaco fulminante después de haber sido velado durante las primeras horas del día actores y admiradores del actor se dieron cita en el teatro Jorge para darle el último adiós El homenaje a Bellas Artes yo creo que es su casa y no sé eso lo se lo puede decir la señora Pinal pero creo que el homenaje va a ser aquí ahorita ya salió Alfredo yo creo que no va le digo perdón las cenizas y yo creo que no va a tardar en presentarse creo que van a estar los secretarios generales ya andaba por ahí el compañero Elizondo y pues les haremos ese homenaje que todos queremos decirle todo el pueblo pero sobre todo los actores el homenaje inició con aplausos seguido de las palabras de dos de sus más cercanos amigos José Elías Moreno y la actriz Silvia Pinal les emotivamente expresaron su sentir por la pérdida del actor y por las aportaciones que dejó para la ANDA Dios me bendijo con la posibilidad de trabajar con él en una reforma estatutaria y entender y conocer la percepción de tu padre de su padre de lo que era el gremio de lo que debería de ser como debería de ser tratado y repetado un actor eso creo que el gremio se lo debemos agradecer el comité ejecutivo de la asociación nacional de actores con presencia de sus compañeros y de su público le rendimos este homenaje y le ofrecemos nuestro agradecimiento por su constante lucha por su sueño es una ANDA unida bollante y ejemplar y Julia Alemana descansa en paz nunca te olvidaré Julito además de recordarlo como esposo padre amigo y actor durante el homenaje los miembros de la asociación nacional de actores realizaron guardias de honor después del homenaje en privado las puertas del teatro Jorge Negrete se abrieron para que el público y sus admiradores pudieran despedirse del actor para que posteriormente sus restos sean cremados descansa en paz Julio Alemán para TBCN Gabriel Babera y por supuesto mencionar que aquí en este homenaje también se recordó a Yolanda Mérida quien falleciera también ayer a los 82 años ya también sus compañeros le han rendido un homenaje a esta mujer que de hecho no se apellidaba Mérida sino se lo puso en homenaje al pueblo donde nació pues también descansa en paz la señora Mérida y nosotros ya nos vamos que bueno que estuvo con nosotros mañana a las 9 de la noche lo esperamos muchas gracias por estar con nosotros en un ratito a las 12 de la noche nos vemos en 0 horas nos vemos en 0 horas